Si bien la entrada a clase sigue siendo motivo de incremento de ventas de papelerías, el programa del gobierno de Jalisco Mochilas con los Útiles ha disminuido el ingreso de 8 mil papelerías de todo el estado, siendo las más afectadas las pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Jalisco implementó el programa Mochilas con los Útiles para dotar de material escolar gratuito a niños de los 125 municipios del estado. Para aquellos artículos faltantes, la Cámara de Comercio Local recomienda a los padres de familia comprar los útiles escolares en comercios establecidos y afiliados a la Canaco, y así evitar que compren sus productos chinos que finalmente no les sirven a los estudiantes. Y sí, qué importante es comprar en el comercio establecido, más garantía por supuesto, más calidad. Nos visitan de Canaco, Guadalajara, Luis Montaño, secretario de la sección especializada de artículos escolares de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Bienvenido, buen día. Buenos días, buenos días. Y también está con nosotros Raúl Sánchez, jefe de la sección especializada de artículos escolares. Bienvenido, buen día. Buenos días. ¿Es temporada buena para ustedes? Sí, definitivamente ya se puede sentir una mayor afluencia de los padres de familia a las papelerías y obviamente todo el tiempo que resta de aquí a finales de agosto se satura un poco la papelería. ¿Cuántas papelerías están adheridas a la Canaco, Guadalajara? Bueno, en Cámara de Comercio la sección especializada es de mayoristas, estamos los siete mayoristas que somos parte de aquí de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, nosotros representamos los intereses de todas las pequeñas papelerías que son nuestros clientes y siempre hemos pugnado por defender todo el interés del gremio completo. ¿Ellos cómo se encuentran afrontando estos cambios, este vaivén, de la economía mundial, de la economía mexicana? Los libros se utilizan todo el tiempo, las plumas y borradores, ¿no? ¿Pero ha sido así parejo? ¿Continúan con la misma demanda? Sí, sí, pero sí es muy útil que con lo que está aconteciendo a nivel, como México es un país que está en un mercado global, obviamente estamos muy afectados por el tipo de cambio y esto ha ocasionado que haya incrementos de precios, sobre todo al principio de año, con el tipo de cambio que hubo y repercutiendo directamente a la lista de precios que hoy para este año se va a ocupar, ¿verdad? ¿Qué porcentaje para este verano está un poquito más alto? Mira, normalmente los fabricantes tienen un incremento de precios entre un 6-7% anual, ahora ya ha habido incrementos hasta de un 15-20%, o sea, sí ha impactado mucho, sobre todo porque la materia prima es de importación, hablamos de la celulosa que es un cómodo a nivel mundial que se cotiza en dólares y obviamente afecta directamente la fabricación de algunos artículos, como es el caso del cuaderno. Pero es importante sería entonces comprar producto mexicano de cualquier forma, ¿no? Claro. ¿Hay mucho producto de importación? ¿Hay mucha competencia desleal? Sí, sí, sí. Bueno, no lo puedo llamar desleal, pero sí muchos distribuidores sí importan producto, sí, pero en el caso de lo que tú acabas de comentar es bien importante hacer señalamiento que el producto ahorita es cuando hay que apoyar más a la economía nacional, ¿verdad? La fabricación nacional. Si hablamos del costo total de una lista de útiles que se va a surtir, el incremento este año, ¿de cuánto sería? Yo creo que podríamos hablar promedio entre un 12 y un 15%. Lamentablemente, en el costo de la lista, el producto más pesado normalmente es el cuaderno porque es el que piden en mayor cantidad. Entonces, lo que comentaba Luis, los incrementos de papel han hecho que el cuaderno se encarezca este año alrededor de 15%. El resto de los insumos habrá subido 7, 8%, entonces en promedio podríamos pensar alrededor de un 12%. Que uno se puede ajustar el presupuesto que uno tiene, es decir, hay diferentes precios, un cuaderno, ¿desde cuánto está hasta el más caro que podemos conseguir cuánto es? Bueno, se pueden encontrar cuadernos desde muy baratos que a veces hasta las tiendas grandes de autoservicio ofrecen. ¿20 pesos, por ejemplo? ¿Menos? No, no, a veces desde 7 pesos hasta puede haber cuadernos de 100 pesos porque la pasta sea de piel. ¿O porque tiene algún personaje? El personaje también cuenta mucho en el costo del cuaderno. Nosotros lo que nos interesa mucho hacer este señalamiento es la calidad del producto. Muchas veces los productos pueden ser muy económicos, pero el cuaderno pues no da el servicio que debe de dar. Por ejemplo, ese que traes en la mano, el papel, el gramaje es muy delgado. Entonces, si tú te fijas y abres una hoja, transparenta lo de la hoja siguiente. Entonces, puede ser cuadernos que se ofrecen muy baratos, pero a la hora de escribir, pues no vas a poder escribir por los dos lados porque tus apuntes te van a quedar todos encimados, por decirlo así. Entonces, a veces es mejor invertir un poquito más en una lista y tratar que el producto sea de mejor calidad. Entonces, hay que cuidar aspectos de para qué quiere el producto y para qué lo puede usar. De hecho, hay más estudiantes, siempre hay más población, hay más estudiantes. ¿Ustedes son proveedores también de este programa del gobierno del estado de mochila con útiles? Es correcto. Y qué buena pregunta haces. Mira, este, aprovechando pues el espacio, queremos hacer conocimiento que a través de la Cámara de Comercio con el municipio de Zapopan, nuestro presidente, este, Alfredo Topete y Pablo Lemus, firmamos un convenio de colaboración para que para este año cambie el esquema de entrega de paquetes a través de las papelerías. Entonces, hoy por primera vez en el estado de Jalisco, se está incluyendo a las micropapelerías para que cambien un paquete, que así va a ser, pero de productos nacionales y de muy buena calidad, productos de marca. Entonces, efectivamente, al estar funcionando el esquema de entrega de paquetes por parte del gobierno del estado, está afectando mucho a la micropapelería. Hoy en día, nosotros estamos en conjunto con los fabricantes nacionales impulsando este programa a través de las micropapelerías del municipio únicamente de Zapopan. Sí, es que fueron algunos, muy pocos municipios que decidieron dar útiles de manera gratuita, pocos. El resto del estado se fue con el programa de gobierno. Es correcto. Que es la mochila con útiles. Es correcto. Ahí no participaron. Sí, también participamos. A ver, entonces. Como sección, en el gobierno del estado, también participamos. Fuimos, se hizo una licitación, nosotros ganamos, como sección de la Cámara de Comercio, ganamos la licitación del paquete de preescolar. Pero ahí encaja otro tipo de productos, porque son productos que a cierto punto llevan información del esquema del programa del gobierno. En el caso de Zapopan, al igual que Guadalajara, al igual que Tlajomulco, al igual que Tlaquepaque y obviamente Zapopan, ellos sí, como municipios, van entregando per se su propio programa. En el caso de Zapopan específicamente es a través del esquema de las micropapelerías. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo es la mecánica? Bien. ¿Quieres comentarlo, Raúl? Sí, en el caso de Zapopan, la mecánica va a ser muy sencilla. El gobierno va a entregar a los alumnos la mochila con un vale. Con ese vale van a acudir a la papelería detallista que esté afiliada, que aprovechamos para invitar a todas las papelerías detallistas que se quieran sumar al programa. Van con su vale y les entregan el paquete de útiles, pero este es un paquete de útiles que tiene la característica de que no tiene productos rotulados. Tradicionalmente, el paquete de gobierno son todos los productos que dicen la información del gobierno del estado. o del municipio que lo regala. Aquí son puro producto de marca. Entonces, las personas van a encontrar en su paquete productos de marcas muy reconocidas en el ramo y que siempre los van a ubicar luego. Es decir, ya van a estar armados los paquetes, no van a poder decir, a ver, dame, cámbiame esto, yo ya tengo esto. No, están armados porque el costo que se está dando para ese paquete, la verdad es que es un costo preferencial. O sea, si desarmáramos ese paquete y lo compramos en una papelería, costaría posiblemente 50% más. La realidad es que hubo un gran apoyo por parte de los fabricantes nacionales, que son los que nos están permitiendo poder ofrecer ese paquete dentro de una papelería detallista con ese precio. ¿Y de diferentes papelerías o solo las asentadas en Zapopan? Exactamente. Es buena pregunta. Es únicamente las papelerías que están en el municipio de Zapopan. No entra ninguna otra papelería que se encuentra. Son únicamente, incluso están identificadas mediante una manta que señala papelería participante. ¿De acuerdo? Entonces, quien está anunciado con esa manta es la papelería que puede participar. Si hay una papelería de Zapopan que no se registró al programa y no cuenta con esa manta, no puede canjear los... ¿Tendrá el logo de la Canaco también? El municipio sobre todo. El municipio. El municipio de Zapopan, el programa, ¿cómo se llama? Pero trae el número del programa y papelería participante del programa. ¿Y esto va a ser de qué día a qué día? Porque ya se están entregando los útiles a nivel estatal. Este, el esquema de entregar un paquete completo, como en el caso de Zapopan, porque también va a dar uniforme y va a dar zapatos, va a dar la mochila y va a dar el vale, ¿sí? Entonces, obviamente lleva una logística muy grande. El municipio a partir del día 29 de agosto empieza a entregar los vales, ¿de acuerdo? Y eso es bien importante, te voy a decir por qué, porque en la venta normal, la primera, una semana antes de entrar a clases y la primera semana en clases, las papelerías se saturan, ¿me explico? Entonces, obviamente el padre, a partir del día 29, que es una semana después de que entrara a clases, va a llegar y la papelería va a estar más desocupada y vas a poder manejar más rápido ese intercambio, ¿no? Que haya más flujo sin afectar mucho al padre de familia. Si es importante señalar, el padre de familia tiene un talón con un vale, llega a la micropapelería que está inscrita al programa, entrega el talón, pero no entrega el vale. Al entregar el talón, ¿eso qué hace? Que la micropapelería sepa cuántos paquetes va a cambiar ya, porque acuerda que es un vale, ¿cómo se llama? Nominativo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora que llega, entrega el talón y eso le asegura que esa faldería le va a entregar su paquete dos días después, porque a medida que lleguen con talones, van y con nosotros los mayoristas, les vamos a entregar los paquetes ya armados, que nosotros armamos, que uno para nada interviene en eso, es únicamente en el proceso de intercambio, y el padre de familia a los dos días llega, ahora sí con su vale, y le entrega el paquete y deja el vale, ¿no? Pues es muy importante, y sobre todo hay que tomar en cuenta que ustedes forman parte del proveedor, pero quien maneja toda esa estrategia, sin duda, es el ayuntamiento de esta población. Sí, sí, efectivamente. Así que, se había indicado traerlos aquí al estudio también para que nos expliquen a detalle. Sí, es importante dejar bien claro cómo va a ser el proceso, para que no haya... Es una etapa, la verdad, que muy interesante, y la cual tenemos que intervenir todo el nivel. Y es la primera vez que se hace, ¿no? En ese esquema, sí, a nivel Estado. A nivel Estado. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, y la verdad, queremos aprovechar también este espacio para felicitarlos. El día de ayer tuvieron su fiesta por el aniversario de la Canaco, más de 100 años en el servicio de los empresarios que se suman precisamente a su red, Así que, muchísimas felicidades a todo, a todo el gremio y a los empresarios que lo hacen posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. No, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vámonos a la pausa, regresando, vamos a platicar con el diputado Pedro Kumamoto, más iniciativas para la participación ciudadana. ¡Gracias!